Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sendencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar del SEAT León Cupra R Concept, presentado en el Salón de Barcelona del año 2001, convirtiendo así en la variante más radical del SEAT León, ya que SEAT por aquel momento fabricaba el Cupra 4 como tope de gama. Referente a este, bajaba unos 200 kilos el peso, se quedaban 2330 kilos. Vemos unos paragolpes traseos de nuevo diseño, la palabra León en el centro y la R en el lateral. Ya esta variante se presentaba como el hermano mayor del SEAT Ibiza Cupra R, que había sido presentado meses antes y daba así a la división SEAT Sport ese toque de distinción y de deportividad. Algo muy similar a lo que ha pasado actualmente en Cupra. El color que presentaba esta unidad era un color blanco precioso, un blanco hueso. Debemos de decir que... Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sendencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar del SEAT León Cupra R Concept, presentado en el Salón de Barcelona del año 2001, convirtiendo así en la variante más radical del SEAT León, ya que SEAT por aquel momento fabricaba el Cupra 4 como tope de gama. Referente a este, bajaba unos 200 kilos el peso, se quedaban 2330 kilos. Vemos unos paragolpes traseos de nuevo diseño, la palabra León en el centro y la R en el lateral. Ya esta variante se presentaba como el hermano mayor del SEAT Ibiza Cupra R, que había sido presentado meses antes y daba así a la división un SEAT Sport, pues ese toque de distinción y de deportividad. Algo muy similar a lo que ha pasado actualmente en Cupra. El color que presentaba esta unidad era un color blanco precioso, un blanco hueso. Debemos de decir que los paragolpes delanteros también eran de nuevo diseño. Las llantas eran 17 pulgadas. Desconocemos cuál es el paredero actual de esta versión. No sabemos si ya tiene la nave A122 de SEAT. Sería bueno saberlo. La velocidad punta de este modelo era de 237 kilómetros hora, así que superaba la velocidad del Cupra 4 y la aceleración en 0 a 100 era en 7 segundos, con lo cual se convertía de ese modo en uno de los mejores halfback del momento. El motor era prestado directamente del Audi S3, 1.8 20VT, 210 caballos, con lo cual era un motor muy conocido dentro del grupo Volkswagen, pero en el caso del León era la tracción delantera, careciendo así de la tracción 4 que disponía el modelo germano. Por otro lado debemos de decir que este cambio radical en el León le sentó genial, con esa nueva línea del paragolpes, vemos las R en las aletas, el nuevo diseño frontal que comentábamos, con una rejilla más pequeña con la S, sensor de lluvia, estamos viendo en la parte interior, y es que SEAT no quería carecer de nada en este modelo, quería que fuera el tope de gama de esta versión. Contaba con discos de freno Brembo, con pinzas de 4 pistones en la parte delantera, 312 milímetros de diámetro, el disco de freno delantero, así como los 256 milímetros en la parte posterior.